El primer capítulo de esta historia argentina comienza con un pueblo que se une para luchar contra una invasión y termina con el inicio de una guerra civil. Entre estos dos hechos se suceden años muy intensos. Para echar a los españoles del río de la Plata tendrá que correr mucha sangre. Y para organizar la futura nación también.